Super Mario 3D All-Stars trae consigo tres aventuras prácticamente imprescindibles para cualquier amante de los videojuegos, Super Mario 64, Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy. Como muchos sabréis, no estamos hablando de unos juegos cualquiera, ya que todos ellos tienen una calidad incuestionable, especialmente 64 y Galaxy, dos obras maestras atemporales que, cada una a su manera, marcaron un punto de inflexión en la industria. La buena noticia es que se siguen jugando y controlando de fábula a pesar de los años que han pasado, y el diseño de los mundos y niveles es tan rematadamente bueno que poco o nada tienen que envidiar a las producciones actuales, por lo que da igual que esta vaya a ser vuestra primera vez con ellos o que los vayáis a rejugar por enésima vez, pues siguen divirtiendo como el primer día, lo que deja claro el apabullante trabajo que realizó Nintendo en su momento y el mimo y cuidado con el que siempre han tratado los juegos principales de Mario. Por desgracia, todo este cariño del que acabamos de hablar no se ve por ninguna parte al hablar de la conversión que se ha llevado a cabo, ya que la compañía ha ido a lo fácil, rápido y barato para dejarnos con un producto que no podríamos ni llamar remasterización. De hecho, se han tomado muchas decisiones cuestionables, empezando por lo mucho que decepciona que se hayan dejado fuera a Super Mario Galaxy 2 sin motivos aparentes, o lo sangrante que resulta que su venta se vaya a limitar solo hasta el próximo mes de marzo, fecha en la que desaparecerá tanto de las tiendas físicas como de la propia shop. Centrándonos ya en las conversiones que se han realizado de cada juego, comentar que Super Mario 64 se basa directamente en su edición Shindow, una segunda versión que se lanzó originalmente en Japón para añadir compatibilidad con el Rumble Pack, incluir un curioso secreto en la pantalla en la que podíamos modificar la cara de Mario, solucionar ciertos errores de programación e implementar leves mejoras jugables. ¿Esto qué significa? Que nos podemos olvidar por completo de todos los contenidos extras que incluyó Super Mario 64 DS, de una traducción al español y de cualquier atisbo de lavado de cara gráfico que se os pudiese ocurrir, ya que no se han tocado lo más mínimo los modelados y escenarios del original de Nintendo 64, manteniendo incluso el formato de pantalla de 4 tercios. El único cambio destacable que hay lo tenemos en su resolución, la cual ha sido aumentada hasta los 720p tanto en sobremesa como en portátil, haciendo que todo se vea mucho más nítido y detallado, además de mostrar unos colores más vivos y unas texturas ligeramente retocadas para que luzcan en condiciones en alta definición. Eso sí, esto también hace que sus defectos originales sean mucho más visibles y notorios que antes, como su limitada distancia de dibujado o el recorte de polígonos en el modelado de Mario cuando se aleja demasiado de la cámara. Pequeños detalles que se podrían haber arreglado y que nos dejan claro el perezoso trabajo que se ha llevado a cabo. Y ojo, todo lo comentado es algo que también se aplica a lo jugable, pues el control de la cámara no se ha actualizado y sigue manteniendo su movimiento por tramos, probablemente lo único que podríamos decir que no ha envejecido del todo bien de esta revolucionaria obra maestra, ya que, por lo demás, no le podemos poner ni una sola pega a su manejo, estructura ni diseño de niveles. En lo que respecta a Super Mario Sunshine, decir que esta es la primera vez que se relanza desde su estreno original en GameCube, lo que supone una noticia fantástica para todo aquel con ganas de descubrirlo o rejugarlo. Como bien sabréis, se trata del peor de los tres títulos del recopilatorio, o mejor dicho, del menos bueno, ya que se queda lejos de alcanzar los niveles de brillantez de 64 y Galaxy por culpa de ciertas decisiones de diseño que no estuvieron muy inspiradas. Eso sí, que no sea tan redondo no quiere decir que no estemos ante un gran juego que merezca toda nuestra atención. Como podréis intuir, por lo que hemos comentado de Super Mario 64, aquí tampoco encontraremos grandes mejoras técnicas más allá de una subida de resolución hasta los 1080p en sobremesa y 720p en portátil, además de su adaptación a un formato de pantalla panorámico. Todo se ve prácticamente igual que en GameCube, y no hay nuevos contenidos de ningún tipo. Eso sí, en lo jugable se han tenido que hacer algunos sacrificios para adaptar su peculiar sistema de control a las posibilidades de Switch. Por supuesto, nos referimos al uso del Aquac, el ingenio mecánico del profesor Fesor que Mario lleva a su espalda, y con el que puede lanzar agua para realizar todo tipo de movimientos, resolver puzzles de diversa índole y enfrentarse a sus enemigos. Como muchos recordaréis, en el original podíamos expulsar agua de dos formas distintas gracias a los gatillos analógicos, algo que resultaba muy orgánico y natural. Para solucionar el problema de que ni los Joy-Con ni el mando Pro tienen gatillos de este tipo, en Nintendo han apostado por dividir las dos formas de lanzar agua, moviéndonos o quietos mientras apuntamos, en dos botones, algo que no resulta tan intuitivo ni satisfactorio, pero que sirve para resolver la papeleta. De igual modo, la tasa de imágenes por segundo se ha mantenido en 30 FPS. Finalmente llegamos a Super Mario Galaxy, toda una delicia plataformera con el que la compañía de Kyoto firmó uno de sus trabajos más redondos e inolvidables. Este es el juego que menos retoques ha recibido y a nivel técnico podéis esperar la misma aventura que ya disfrutasteis en Wii, pero con una resolución de 1080 en sobremesa y 720 en portátil. No esperéis mejoras gráficas más allá de esto porque no las vais a encontrar. Y de hecho, sus pocos vídeos no se ven del todo nítidos, un problema que comparte con la conversión de Sunshine. Lo más interesante en este caso sería su sistema de control y cómo se ha adaptado a la híbrida de Nintendo. Por un lado tenemos los Joy-Con, sin duda nuestro método de control favorito, ya que replica de maravilla las sensaciones que tuvimos jugando al original con Wiimote y Nunchuk. Es más, se ha añadido un botón para hacer los giros, así que no estaréis obligados a sacudir el mando para ejecutar esta acción, aunque sigue siendo una alternativa válida. Otra opción sería usar el mando Pro, aunque esta nos ha convencido algo menos al tener que moverlo constantemente con las dos manos, lo que nos ha parecido muy poco práctico, especialmente cuando toca superar ciertos minijuegos. Por desgracia, la peor parte se la lleva a el modo portátil, ya que aquí se combinan controles táctiles con control por movimiento para determinadas pruebas, algo que, sinceramente, no funciona y resulta incomodísimo. A pesar de lo duros que hemos sido, Super Mario 3D All Stars es una colección que nos resulta imposible no recomendar. Sí, como recopilatorio y remasterización deja que desear y se podría haber hecho muchísimo mejor, pero eso no quita que estemos hablando de tres juegos que incluso sin retoques de ningún tipo siguen siendo imprescindibles y muy superiores a la gran mayoría de producciones que se pueden encontrar en el mercado. Un trío de aventuras únicas que ahora por fin podemos jugar en alta definición y sin problemas de ningún tipo en una consola accesible y actual. Algo que por sí solo ya justifica de sobra su compra para cualquiera que esté mínimamente interesado en disfrutar por primera vez de estas joyas o quiera redescubrirlas nuevamente tras tantos años. Es una pena que Nintendo no le haya dado a este icono el tratamiento que merece para celebrar una fecha tan señalada, pero incluso así ha sido más que suficiente para recordarnos por qué Mario lleva más de 35 años levantando pasiones y marcando numerosas generaciones de jugadores con juegos que rara vez encuentran rival. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!